de la mañana con diecinueve minutos, estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, gracias por continuar. Y aquí está con nosotros César Rubén Jiménez, quien es entrenador físico en Sports City, además, entrenador personalizado. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días. Muy contento con la invitación. Ya sabes que me encanta venir aquí con ustedes y pues hoy se va a tratar un tema muy, muy, muy interesante y que bueno, no solo implica a las mujeres, también ocurren hombres, pero la incidencia es mayor en las mujeres por muchos temas que vamos a analizar el día de hoy. Y es osteoporosis. Así es. Y su resultado con el ejercicio, ¿no? Exactamente. Mira, de entrada podríamos empezar con el tema huesos. ¿Qué son los huesos? Pues ya sabemos que es una estructura, ¿sí? Es una estructura rígida aparentemente, varía del tipo de hueso, la zona donde esté. Generalmente en la osteoporosis ataca mucho las zonas donde tiene mayor tensión los huesos, que son generalmente huesos largos, ¿sí? Como es el fémur, como es el húmero, los huesos del antebrazo, los huesos de la cadera también, aunque esos no son tan largos, pero son generalmente estructuras que llevan mucha tensión. Se tiene la creencia errónea la mayoría de las veces de que el hueso, así como lo vemos, por ejemplo, no sé, en un esqueleto, ¿no? Que lo vemos en la escuela y demás, que es un hueso rígido, que no tiene vida y que solamente es así. Realmente el hueso es una estructura viva, es una estructura viviente, ¿por qué? Porque es donde se generan los glóbulos rojos, es nuestro mayor depósito de calcio, el calcio es, aparte para el tema estructural, es muy importante para las contracciones musculares, o sea, para que nos podamos mover, es importantísimo, se utiliza, por ejemplo, para la contracción del corazón, es importantísimo el calcio dentro de nuestro organismo y los huesos son la mayor reserva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la osteoporosis? Bueno, es un debilitamiento de esa densidad ósea, se le llama, ¿sí? Y la única manera en la que podemos medir si la persona está perdiendo esa densidad es a partir de una densitometría ósea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de mantener nuestros huesos saludables? Pues, ¿qué es la estructura, no? Lo que nos sostiene a final de cuentas, ¿no? Y el evitar que estén debilitados y que a veces son por factores, sí pueden ser por factores hormonales, el tema de menopausia y demás, viene a afectarse, disminuye el nivel de estrógenos en el organismo de la mujer y esto puede generar un efecto sobre los huesos, sobre la mineralización de los huesos. Es una mineralización constante, no es de que ya se formaron los huesos, ya tienes tus 20, 21 años y ya no pasó nada en el hueso, es el hueso de siempre, toda la vida. Se va remineralizando constantemente. Obviamente tiene que ver con un aspecto de alimentación, ¿sí? Un aspecto con el tema de la luz solar, es una de las principales formas en las que el calcio se fija en los huesos, ¿sí? Entonces es muy, muy importante el saber qué factores como el tabaquismo, como el alcohol, como los desvelos, este, también tiene que ver con la falta de actividad física, el sedentarismo, nos lleva en un proceso más acelerado a perder esa densidad ósea. Ok, estás mencionando cosas muy importantes, el tabaco, el alcohol, el no salir a la calle a recibir el sol cinco minutos diarios, es una recomendación básica. Sí. Hay personas que llegan al trabajo en la mañana y salen hasta la noche. Así es. Y no salen del trabajo, ¿sabes lo que es eso? Así es. Se perdieron el sol de ese día. Aquí hay quienes están levantando la mano, ¿verdad? Pero bueno. Pero recibir estos cinco minutos del sol nos va a ayudar a calcificar, nos va a ayudar a la estructura ósea de nuestro cuerpo, entonces. Así es, a que se procese todo. ¿Por qué es tan benéfico el sol, estos rayos maravillosos? Entonces, que nos brindan salud, fíjate, no solamente nos broncean, nos brindan salud. Así es. Obviamente, como todo, ¿no? Sin, sin caer en los excesos, pero ya el hecho de recibir la luz solar, digo, caray, en el tema energético, en muchas, este, actividades como el tai chi y demás, el yoga, etcétera, pues el sol es como esencial, ¿no? Entonces, sí, es muy importante por ahí, de repente, tomar los bañitos de sol, sí, salir cinco, diez minutos, sobre todo en las mañanas, las mañanas que ahorita, como por ejemplo, ya está haciendo frío, te sales cuatro o cinco minutos hasta que te dé la luz del sol, se te quita el frío y, bueno, te quitas de problema, ¿no? Claro. Y en el tema óseo, vaya, no se diga, es un, es uno de los, de los, de los factores que nos ayudan a mineralizar más adecuadamente el hueso y, bueno, pues a lo que nos compete el día de hoy, que es el tema del ejercicio, pues no se diga, ¿no? ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros nacemos, lo podemos ver en los, en los bebés, sí, tiene que haber una estructuración completa de sus, de sus tejidos, a partir de que nacen, no están completos todavía y viene un proceso evolutivo todavía, ¿no? Tienen que, este, madurar todas sus estructuras, poco a poco, sabemos que de un bebé recién nacido hasta los, hasta el año más o menos, crecen tremendamente, ¿no? Ya por el de los dos años se va haciendo un poquito más lento ese proceso, hasta los cuatro o cinco años, luego de ahí, o sea, es un proceso de ir creciendo. ¿Qué podemos observar en un bebé recién nacido? Que no se puede sostener, ¿sí? Sus músculos no son aptos todavía como para sostener esa estructura. ¿Y a qué nos referimos con sostener? Ya lo hemos comentado otras veces, a vencer el tema de la gravedad. La gravedad siempre nos va a tratar de mantener sobre el piso, por eso las cosas materiales están sobre el piso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los está, este, sometiendo esa, esa gravedad a que estén sujetos ahí, ¿sí? En cambio nosotros lo que hacemos es cada día estar luchando constantemente contra esta gravedad, ¿sí? Por eso cuando el bebé ya empieza a fortalecer, es cuando ya se mantiene en pie, de repente ya se mantiene sentado, después ya se mantiene en pie, después ya empieza a generar esos primeros pasos. Todo esto es un proceso de fortalecimiento contra la gravedad, para podernos mover, vaya. Entonces, ese proceso se va mejorando conforme vamos avanzando en el tiempo y pues llega a ser tan natural o tan normal que no lo, no lo percibimos así, como un proceso del cada día luchar contra esta gravedad. Esta gravedad por sí misma nos va a generar ese estrés o esa tensión, particularmente en las personas que no tengan esa buena alimentación, olvidamos mencionar el tema de la alimentación, no tener una buena alimentación también, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco y si conjuntas todas, caray, no se diga, ¿no? Claro. Los factores de edad ciertamente viene por ahí de partir de los 35 años que ya empieza a perderse esa, esa capacidad para la mineralización, si no lo hacemos con estos factores, ¿no? O sea, el tema de ejercicio, de alimentación, de moverte, caramba, ¿no? Entonces, sí, si se da en personas mayores principalmente, pero no es una regla que tenga que ser así, si tú lo reviertes y que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, es muy, 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 muy importante el tema de movernos, de activarnos, ¿sí? No es suficiente el solamente caminar el día a día, sí es importante, pero es el empezar a generar esa actividad física. Pero, si no está acostumbrado a hacer nada de ejercicio y no le gusta el ejercicio, decirle que empiece a caminar y que disfrute caminar. Exacto. En serio, ya es un buen comienzo. Por supuesto. O sea, si ni siquiera te gusta caminar, ¿cómo va a hacer otras cosas? Exacto. Es movimiento natural de tu cuerpo. Y aquí aplica la frase muy famosa de Einstein, de cómo quieres obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Las mismas cosas. Entonces, en este caso aplica lo mismo, si yo digo, ah, es que todos los días camino porque voy a la escuela, al trabajo, sí, pero eso nos genera un factor, ya lo hemos mencionado anteriormente, un factor de estrés negativo, no un estrés positivo que nos lleva a desarrollarnos, ¿no? A evolucionar. Sino un estrés negativo que son cargas y recargas contra el organismo, contra el cuerpo. Claro. Y fíjate, ¿cómo están ya los malos hábitos? Que vas al súper y quieres el auto en frente de la puerta, ¿no? Claro. Y o vas a un súper muy grande y pides uno de estos carritos para andar por el súper, aunque no tengas una discapacidad, ¿no? O sea, sí, pero ya lo pides, ¿no? Sí. Hay gente que lo hace, ¿eh? O, por ejemplo, vas a algún lugar, a cualquier lugar y no dejas tu auto a dos o tres cuadras, por el pretexto, o igual y sí, dependiendo del lugar, por tanto robo que hay a la hora que caminas por la calle. Exacto. Entonces, todo este tipo de cosas nos van cambiando también, ¿no? Hasta la inseguridad, el saber lo que está pasando en las calles, te crea estos distintos hábitos que te hacen que, ¿sabes qué? Mejor lo dejo enfrente, ¿no? Por supuesto. Sí, que la mayoría. Más vale. ¿Y qué es curioso? Como decimos. Pero entonces, ¿qué puedo hacer para hacer ejercicio? Buscar lugares adecuados, sanos, donde no haya peligro y pueda hacer ejercicio, ¿no? Exactamente. Sí, tiene que ver mucho el tema de la seguridad, como tú lo mencionas, aunque la mayoría de las veces, generalmente sí pensamos, ay, qué flojera tener que dejarlo más entre más cerca esté, no se diga a las personas que lo dejan los coches en el área de discapacitados, ¿no? A ver, ahí está, ahí está la pregunta. ¿A dónde nos lleva más el pensamiento? ¿A la flojera de dejarlo a dos o tres cuadras o por la inseguridad no lo dejo a dos o tres cuadras, ¿no? O sea, están dos pensamientos, ¿no? Están la... Por la inseguridad. Es muy buen pretexto también, ¿no? O sea, dime. Y o por la flojera de caminar esas tres cuadras, ¿no? Así es. Míralo, ya lo hemos mencionado varias veces en estos programas, sí, el hecho de cómo nos llevó el proceso evolutivo a través de movernos, o sea, nuestros antepasados por allá en la época en la que cazaban en las cavernas y demás, se hablaba de ditas de diez mil calorías. ¿Por qué? Porque había que ir a cazar y no se sabía si ese día iba a llevar alimento el hombre o los cazadores a la tribu, ¿no? Entonces eran dietas altísimas en calorías, en kilocalorías. Porque se hacían ejercicio, ¿verdad? Eran necesarias. Muy bien, un pequeño corte comercial. Regresamos con llamadas del auditorio. Comunícate. 9 de la mañana con 34 minutos. Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, chicas. Arriba ese ánimo y a activarnos todas durante el día de hoy, sí. Cero elevadores, más escalera. Miren, yo hoy voy a andar del Tingo en Tango en Promomedios. Y por hoy, solo por hoy, vamos a empezar, solo por hoy, no voy a tomar el elevador, ¿eh? Si me ven tomando el elevador, helado gratis para mis compañeros de limón. Así. ¿Va? Bien. Ok. Bien. Perfecto. Va. Y compromiso cada uno después de algo durante el día en el trabajo. Oigan, aquí, aquí nos la vivimos, ¿no? Entonces hay que hacer algo para apoyarnos en hacer más ejercicio. Marina Rubio dice, yo tengo osteoporosis, tengo desgaste de rodilla y tengo facitis plantar. ¿Qué ejercicios puedo hacer? ¿Y cuánto tiempo? Desgaste de rodilla y... Ok. Sí, aquí tenemos diversos factores, ¿sí? No solamente el tema de osteoporosis, pero todo esto puede estar íntimamente ligado, es muy probable, a la falta de actividad física previa en los años anteriores y demás. Entonces, este, por ejemplo, el caso de la facitis, sí se requiere de tratamiento, bueno, a menos que ya no esté en tratamiento, pero normalmente se requiere de tratamiento, a veces en base a antiinflamatorios y demás. Pero podemos empezar con una actividad que no le genere malestar. Como comentabas hace un momento, puede ser la simple caminata, ¿no? Empezar con cinco minutos, diez, quince minutos, a empezar a generar vueltas en el parque. Lo que comentabas ahorita sobre las escaleras, particularmente el subir escaleras es lo que más nos va a favorecer, a menos que haya dolor de rodilla. El bajar escaleras es un poquito más pesado porque precisamente la gravedad nos lleva hacia abajo. Entonces, todo nuestro peso del cuerpo cuando vamos bajando escaleras, pues la tendencia es que vaya hacia abajo. Entonces, sí sería muy recomendable fortalecer adecuadamente los músculos que van acompañados al tema del hueso para poder fortalecer y que se revierta este proceso de osteoporosis, o por lo menos que se prevenga, que se detenga. Entonces, ese fortalecimiento muscular en conjunto con una mejor alimentación para las preguntas que vamos a tener ahorita va a estar generalizado. En tema de alimentación, alimentos ricos en calcio, preferentemente si ya tenemos arriba de los 45 años, no hay como ir a hacernos una evaluación médica directamente y que el médico sea el que determine el tipo de complemento o suplemento que debería de llevar específico de calcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lo tiene que determinar el médico solamente. Sí, así es. Exacto. En el tema de alimentación, ya sabemos los lácteos incluyen bastante, hay bastantes frutas y verduras que nos pueden aportar el tema de calcio, ¿sí? Entonces, hay mucho de donde escoger una buena hidratación, disminuir o eliminar el consumo de alcohol y de tabaco y activarnos definitivamente la actividad física. Ejercicios, caminar puede ser lo principal. Yo estoy sorprendida de la cantidad de cigarros que se puede fumar una mujer en un día. Así es. Hay quien me ha contestado que casi una, una, una cajetilla por día. O más. O más. Puede ser. O sea, ¿no? Impresionante. 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 Diario. Así es. Diario. Déjate lo que cuesta, eso es lo de menos. Sí, para eso es lo de menos. Lo que te provoca. Exacto. Pero no, 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 es un gusto, es una adicción y es fuerte esta adicción. Ahí ya es una adicción. Por supuesto. Hay una codependencia. Total. Total. Y los efectos son bastante negativos. O sea, en todos los sistemas, en el sistema de la sangre, en el sistema pulmonar, cardiorrespiratorio, obviamente, en el tema de posibles cánceres y demás. O sea, pues es total, total. Todo. La piel, bye. Te la va a cobrar un día con muchísimas arrugas, amiga. ¿No? Y para entonces, ay, si lo hubiera, ¿no? Bueno. Ana María Ávila dice, yo tengo osteoporosis en la columna y osteopenia en la cadera. He perdido músculo y me he hecho más chiquita. ¿No es? En el tema de más chiquita, tendríamos que revisar a qué se refiere. Probablemente que tiene menos estatura. Obviamente, con la edad vamos disminuyendo por la compresión de las vértebras, ¿sí? Pero, bueno, pues el proceso es realmente muy largo. Tendría que ser a muchos años, ¿no? Estamos hablando de 20, 30 años hacia adelante. Alguien con osteoporosis en columna y osteopenia en la cadera y que ha perdido músculo, ¿qué hacer para fortalecer este cuerpo de Ana María? Definitivamente, eh, acudir con un... 53 años, qué joven. Acudir con un entrenador, preferentemente puede ser en un gimnasio, ¿por qué no? Ahí la invitación a los entrenadores de los distintos gimnasios que pueda haber, a que realmente se pongan a estudiar y a repasar todos estos aspectos para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Pero de entrada, los ejercicios de entrenamiento de fuerza que vayan en aparatos donde la persona llega, se sienta, está recargada, ya es una ventaja. De repente, a lo mejor, eh, levantar peso sobre el cuerpo, no son los más adecuados, por ejemplo, un aparato de pres de hombro, sobre todo si hay problema en las, en las vértebras, ejercicios donde levantamos los hombros hacia arriba con peso que se siente un poquito excesivo, no. Pueden ser con pequeñas mancuernas, con polainas, ¿por qué no? Con ligas, ¿sí? Y que nos vaya fortaleciendo de menos a más. Pero todos los ejercicios dentro de un gimnasio donde la persona está sentada, está recargada, tienden a ser, vamos, seguros para la, la, la ejecución de los ejercicios. Y no hay mejor actividad, definitivamente, puede ser también la, la natación y demás, pero no hay mejor actividad que nos ayude con la mineralización ósea que los ejercicios de fuerza. Porque van a someter a un ligero estrés a, a, a los huesos, o sea, obviamente va a ser de menos a más, que nos va a permitir esa mineralización. Pero eso para quien no tiene la situación de Ana María, ¿verdad? O sea, estamos hablando de distintos tipos de ejercicio. También podría ser en el caso de, de, de una osteoporosis. En el caso de la osteopenia, se considera, es un poco menor el tema en cuanto a la densitometría ósea, cuando se detecta esta osteopenia, ¿sí? Es como el proceso natural de envejecimiento, de esa pérdida de minerales en el hueso y demás, pero se considera un poquito más en el aspecto natural de envejecimiento que llevamos todo en nuestro proceso. No se considera una enfermedad, vaya, es más un efecto de la, de, vamos, la vejez, ¿sí? O sea, de cómo vamos envejeciendo que que de una enfermedad. Gloria Martínez dice, me diagnosticaron desgaste de las vértebras L1 y L4. Lumbares. Y ejercicio, dieta, ¿qué le recomiendas? Por ahí va la pregunta. Volvemos a lo mismo, en el tema de dieta, todos los alimentos ricos en calcio, está el jitomate, está la leche, están los derivados de la leche, obviamente. Oye, estábamos haciendo el otro día un tema, Charito y yo aquí al aire, con respecto a la figura de las verduras, leguminosas, frutas y todo. Y salía el parecido de algunas de ellas a algunas partes de nuestro cuerpo. Y por ejemplo, el apio o el brócoli, que es muy bueno para los huesos. Y si tú ves la forma, es como huesitos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Así es. Estructuras. Entonces, pues, por ahí va. Claro. Y, a ver, tenemos ya más llamadas del auditorio, qué bueno que se están comunicando las amigas. Marta Álvarez dice, ¿qué ejercicios me recomienda a mi edad? Tengo 74 años. Qué hermosa, Marta. ¿Qué tal? Yo en la noche hago, fíjate bien, 500 movimientos con una pelota gigante. 500 movimientos. O sea, te habla de una rutina que ya tiene. Ok. ¿Es bueno o qué me recomienda? Siempre y cuando se han variado los ejercicios y que no nos expongan algún riesgo, ¿variados en qué sentido? Si todo el tiempo estoy haciendo los 500 ejercicios levantando la pelota hacia arriba, podemos generar un desgaste. Hay que buscar rangos de movimiento. Puede ser hacia el frente, puede ser hacia arriba, hacia el frente, puede ser a un lado o al otro. Sí, depende mucho de eso. Y del peso de la pelota, porque aunque son pelotas ligeras, más que todo ligeras, pues pueden generar estrés en algunos rangos de movimiento. Pero si son variados estos ejercicios. ¿Pueden generar estrés en algunos rangos del movimiento? Exacto. Por ejemplo, no es lo mismo levantar hacia, sobre la cabeza, que hacer hacia un lado el cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos generando un nivel de tensión distinto, sobre todo en las vértebras, bueno, en todas las vértebras, pero particularmente las lumbares llevan ese nivel de tensión. No hay mayor problema si estoy de pie. Es un esfuerzo. Hay un estrés entonces. Hay un ejercicio espantoso que no lo recomiendo en el absoluto y lo veo en todos los gimnasios. A ver, ¿cuál? Por chiti. Se ponen en un banco que es para hacer extensiones de espalda baja, este, recargan los talones en la parte de atrás del aparato, quedan como en un nivel de inclinación de unos 45 grados aproximadamente, y normalmente el ejercicio es bajar nuestro cuerpo hacia el frente y subir, exacto, que llevamos los brazos atrás. Sí, ya sé cuál. Las personas te ponen de lado y hacen este movimiento, ¿sí? De lado. Y para las personas que lo están viendo en cámara, sería interesante a los que no, que se metan a verlo. Están haciendo el ejercicio de un lado de pilón, llegan, agarran una mancuerna y lo están haciendo. El nivel de tensión que estamos generando sobre la estructura lumbar es altísimo y el nivel de beneficio que nos genera para los abdominales es mínimo.